Poco a poco los despachos del club urense baloncesto se van poniendo al día, se van ajustando todas las piezas. Lo último en presentarse fue la campaña de abonados. Desde esta mañana ya se han podido abonar los primeros socios del equipo urensano. Entre todos, hora aumenta de aportar todos los pequeños granos de arena, entre todos tenemos quitado este abarco para adelante y a disfrutar del equipo. Precios muy económicos para una competición que aumenta el número de equipos. Los aficionados covistas podrán ver esta campaña 17 partidos de liga, además del de Copa Galicia del día 20 ante el Broa. Los abonos más caros no superan los 120 euros. Por poco más de 5 euros el partido se puede ver toda la Leporo esta temporada en el Paz. Las principales novedades en esta temporada son la entrega del carnet nada más hacer el abono en el club y después cada socio llevará un asiento reservado. La campaña, como supongo que habéis visto ya en el lanzamiento de las redes sociales, está basada en varios socios y el lema principal es «Yo sí quiero copo». Básicamente porque nos enfocamos a los aficionados de siempre y que están con el club más allá de condicionantes y los amores son hacia el club, no hacia circunstancias externas. Se va a intentar realizar una campaña online donde se involucra a todos los aficionados, donde se va a solicitar que se cuelguen fotos con el hashtag «Yo sí quiero copo». Gracias por ver el video.